Hola compañeros, en este vídeo vamos a comparar dos tipos de abrazaderas para saxofón alto, que son la BG Duo y la Yanny Six de Yanagisawa. ¡Comenzamos! Antes de continuar, recordad, suscribiros en el canal, dadle a la campanita y así estáis informados de todos los vídeos que vaya subiendo. Para comparar las dos abrazaderas, vamos a tocar un pasaje de una obra, concretamente Sarabande Estalegro, y bueno, vamos a ir viendo las diferentes características que tiene cada una de ellas. Agradecer a Instrumentos Manía, tienda de música en Valencia, en España, por dejarme que pueda probar las dos abrazaderas y nada, en la descripción os voy a dejar las dos abrazaderas para que, para que podáis también vosotros comparar precios y demás. Ambas abrazaderas son de metal, las dos, vale, una totalmente dorada, y la otra, que es la Yanny Six, y la otra, que es la BG Duo, tiene un embellecedor rojo, que queda bastante, bastante chulo. Me llama la atención los dos capuchones. BG, como siempre, viene con su capuchón negro, como es normal y habitual. Y aquí, Yanagisawa, me llama la atención por el color blanco. Me gusta y está bastante bien. Cuando hablamos de las dos abrazaderas, si os fijáis, tanto la BG tiene como unos, imagino que será para no dañar la boquilla, unos plastiquitos duros aquí encima, y en los laterales, vienen como para no, o sea, para que el punto de apoyo de cada abrazadera, de la abrazadera, no, de la, justamente, en la, en la misma boquilla, no apriete toda la boquilla entera. Como veis, en la misma BG también, eh, tiene los, los dos raíles, para el apoyo de la caña. Ahí. Sin embargo, en la, en la, en la, en la Yanagisawa, tienen, eh, los puntos de apoyo que tiene, son cuatro, eh, para la boquilla, que son de, a ver si se ven bien, eh, se ven aquí, los, son los cuatro puntos de apoyo son de, de goma también, tiene dos arriba y uno en cada lateral. A diferencia con la, con la, con la abrazadera, con, con, con la BG, los puntos de apoyo laterales son de metal, y aquí los puntos de apoyo laterales son de, de goma. Y a diferencia, en la BG tiene los dos raíles y en la Yanagisawa tiene los, los cuatro puntos de apoyo. Ya sabemos que, eh, para, los, 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 los apoyos también sirven para la articulación. Eh, los cuatro puntos, se supone que dan una mayor facilidad para, para que la caña, eh, tenga los cuatro puntos y la articulación sea un poco más clara. Para que no haya fallo, y que la comparación esté bien hecha solo de la abrazadera, eh, yo voy a utilizar la misma boquilla para las dos, eh, abrazaderas, que es la AP3 de Bandore, y la misma caña, que es una caña del tres y medio de también de Bandore. Como podéis comprobar, el sonido brillante, eh, ya que la, la abrazadera es de metal, vamos a tocar un pequeño pasaje, con la toda abrazadera, y vemos también la diferencia que puede haber entre bueno. ¡Suscríbete al canal! Como podéis comprobar, eh, tanto una abrazadera como, como la otra, suenan con un sonido brillante, y con bastante proyección, eh, pero me resulta, eh, mucho más cómodo. Que la, la abrazadera, eh, esté con, cuando agarra con las, con las piezas de goma que tiene para la boquilla, eh, me resulta más cómodo porque el sonido, aparte de ser un poco más brillante que una abrazadera de cuero, eh, no pierde, no pierde esa proyección, y redondea un poco más el sonido. Sin embargo, la BG, para mi gusto, eh, está más, eh, es un poco más brillante, y se pierde un poco esa, eh, esa redondez del sonido. También, por los puntos de apoyo, eh, eh, a mí me resulta, eh, articular mucho mejor con, con la Gianni, que con la BG, eh, así que para mi, en este caso, eh, me quedo con la, con la Gianni Salwa, eh, antes que con, con, con la BG. Espero que os haya gustado el vídeo, y que, bueno, después hayáis podido comprobar un poco de primera mano, antes de comprar una abrazadera, pues más o menos un poco el, el sonido. Ya sabéis que nosotros los saxofonistas siempre estamos indagando, y siempre estamos buscando una mejor sonoridad, y una mejor calidad con, con nuestros instrumentos. Así que, nada, espero que os haya podido ayudar, y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!